Gracias. Gracias. Y no quería empezar a decir lo que hemos elaborado para hoy sin felicitar a los organizadores de este coloquio y tan importante como eso, destacar el respeto por nuestra presencia aquí. No se nos va haciendo, entonces estamos muy contentos de compartir esta mesa. La Redam nuclea a organizaciones de distintos perfiles, es muy heterogénea, es diversa y es la primera vez desde el año 2010 que nos reunimos para tratar nuestros propios temas, la complejidad del envejecimiento y la vejez que estamos atravesando. Digo, muy orgullosa y felizmente. Hemos elaborado un documento de todas estas organizaciones para este segundo coloquio y que camina hacia una agenda política en clave de derechos. y tiene que ver con el rol de la sociedad civil organizada a construcciones sociales transversalizadas por ideologías y formas de situarse frente a la realidad. posicionados en una mirada integral de los seres humanos y en una perspectiva de derechos, ponemos énfasis en poder pensar en la perspectiva del ciclo de vida, en que somos las mismas personas desde que nacemos hasta que morimos. y el hecho de ir envejeciendo no puede ser un argumento válido para la justificación del no acceso al ejercicio de derechos o a la pérdida de los mismos. Las personas viejas somos promotores y sostenemos el desarrollo de nuestras comunidades. entre otras cosas, brindamos cuidados en nuestras familias, trabajamos voluntariamente en múltiples organizaciones de la sociedad civil, somos transmisores de valores culturales, experiencias y conocimientos que ponen en perspectiva la historia para generar transformación de la realidad actual desde una actitud de apertura y respeto. acordamos y proponemos acciones para un cambio de paradigma en la construcción de la envejecimiento en donde interactúen por un lado lo social que tiene que ver con la construcción de la mirada sobre nosotros y por otro lo individual. es la participación y solo la participación lo que nos permite situarnos y construir otras miradas y otros escenarios de mayor respeto a nuestros derechos conocernos, promoverlos y ejercernos. En este sentido, nos interesa defender el paradigma emergente de envejecimiento en que las personas mayores somos comprendidas, construidas ya no como sujetos vulnerables, sino como sujetos políticos, protagonistas de los acontecimientos que formamos parte. Pensando en lo anteriormente dicho y en cómo las políticas actúan e inciden en estos procesos, podemos identificar al menos tres modelos de participación e intervención del Estado. El primero, en el que éste actúa sobre la emergencia y la carencia y la persona vieja se erige como objeto de intervención sin posibilidad de expresar cuáles son sus necesidades. El segundo, tal vez más ligado a la reivindicación, con un Estado que sesga sus miradas produciendo enfoques fragmentarios. Y el tercero, posicionado más en un modelo dialógico en el que las personas viejas somos capaces de proponer desde conocimientos diversos, desde nuestras capacidades, y el Estado entonces piensa la vejez como un ámbito de intervención público e intenta tener una mirada integral, incorporando la heterogeneidad, las miradas locales y pensando en envejecimiento como proceso. En la medida en que se desarrolla e incrementa la participación de los actores involucrados, se logra un diálogo más fecundo y eficaz para la construcción de políticas. Al participar y organizarnos, somos interlocutores válidos para la generación de mejores políticas desde el Estado. No políticas de escritorio, sino políticas efectivamente enraizadas en la realidad. Ejemplo de esto, por decir uno, es el proceso de elaboración e implementación del primer plan nacional de envejecimiento y vejez, fruto, entre otras cosas, de un proceso de diálogo e intercambio de aproximadamente dos años entre el Estado y la Redama. A partir de estas dinámicas promovemos desde la acción nuevos discursos, nuevas perspectivas, otro modo de enunciar y construir la vejez y el envejecimiento. Esto impacta en cómo nosotros y los otros nos miramos, vamos siendo, somos. modifica la distribución de los espacios de poder. ¿Quién tiene la palabra sobre la vejez y el envejecimiento? ¿Quién define las políticas y cómo se toman las decisiones? La participación como un derecho, la organización y la generación de propuestas colectivas a través de encontrarnos con otros y pensar en conjunto es una práctica fundamental para incidir en la realidad. Nosotros abogamos por una sociedad entera en donde nuestros derechos sean reconocidos y respetados así como también los de otras franjas etarias. Abogamos por una sociedad sana y una sociedad sana reconoce y respeta a todos sus integrantes. Todos y todas tenemos el mismo valor. Muchas gracias. Aplausos Aplausos